Familia, bravísimo, nos ponemos la mano en el corazón solidario, llegamos hasta Ciudad Bolívar para decirle a esta familia, bravísimo está contigo. Don José, Teresa, bienvenidos a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, José, cuéntenos y cuéntale a toda la familia bravísimo cuál es su situación actual, cuáles son sus condiciones económicas. Actualmente nos están ayudando con un bono de 130 mil pesos, de lo cual nosotros nos mantenemos de eso, porque actualmente no puedo yo trabajar, me siento muy mal. Don José, usted tiene algunos problemas de salud, cuéntenos. Estoy sufriendo de la próstata, estoy sufriendo del colon y de herpes, una enfermedad que me dio hace poco, y estoy en tratamiento, en tratamiento para eso. Bueno, aquí ya conocemos las condiciones de salud de Don José. Doña Teresa, usted también tiene algunos problemas que le están aquejando, sobre todo los ojitos, ¿qué fue lo que le pasó? Es que fue la latina y el ojo caída, y fui al hospital, pero me operaron mal operada, y dijo el médico, me dijo, no, es que ese ojo ya lo tenía chicharado, y cuando me operaron yo veía. Antes de la cirugía. ¿Cómo ve usted en este momento? En ese momento, pues, oscuro. Doña Teresa, ¿cómo se siente usted ahora, después de una cirugía, que era para recuperar la visión, haber quedado en estas condiciones? Pues, mal, porque uno aspira a quedar bien uno, pero en el caso que fue mal. No he podido recuperar mi ojito, porque los médicos no, que no hay genda, y que no hay genda. Doña Teresa, las condiciones de esta casita son bastante extremas, difíciles. ¿Qué pasa cuando llueve, se les mete el agua? Pues, se nos mete el agua, y a veces allá en la calle también se viene para acá el agua, y entonces, pues, nosotros no dormimos, porque él saque agua con baldes y todo eso, sí. ¿Y les toca hacer eso solitos? Sí, nosotros solos, porque qué. A veces hay un vecino que viene y no es por ahora. Con la poquita plata que les entra a ustedes de este bono, ¿qué alcanzan a comer? ¿Una vez al día? Una vez al día, porque no alcanza para más. Pues, por ejemplo, hacemos un, a veces hacemos un sudadito, así a veces compramos unas alitas, o hacen menos esas, porque alitas están muy caras. Pues, doña Teresa, don José, aquí estamos para hacer esa mano amiga, y vamos a unir todas las fuerzas junto a la familia, bravísimo, ahí está la cámara toda suya para que pida todas esas ayudas. Nosotros lo único que le pedimos, les pedimos el favor, que si nos van a ayudar, que nosotros no tenemos como arreglar aquí la casita, se nos llena mucho de agua, nosotros necesitamos aquí muchas ayudas y mercado y todo, porque nosotros estamos muy mal, sí. Nosotros muchas veces nos estábamos acostando hasta sin comer, porque no tenemos de dónde. Familia, bravísimo, pues ya hemos escuchado a doña Teresa, a don José, y las ayudas aquí son extremas, necesitamos todos los elementos de construcción, tejita, cemento, necesitamos alimentos, elementos de aseo, se necesitan también unas gafas para doña Teresa, unos médicos que quieran hacerle unos chequeos, algunas revisiones a ellos dos para ver realmente cuáles son sus condiciones de salud. Así que, ayudar, necesitamos muchos aportes económicos en los números que están apareciendo en pantalla, y recuerden que si ayudamos al menos a una persona a tener esperanza, lo habremos vivido en vano.